Hola, este es Lucas y yo soy la mamá de Lucas. ¡Yupi! Lo siento, tuve un poco de distracción al momento de grabar este video. Te quiero compartir algunas de las actividades que realicé durante el primer año con mi bebé Lucas. Estas actividades traen grandes beneficios. Entre ellos está el fomentar el vínculo afectivo que debe haber entre mamá e hijo. Esto es algo que también los padres pueden hacer y deberían hacer, participar de estas actividades. Es una excelente manera de estimular el desarrollo de tu bebé según su edad. Es un estímulo para su comunicación. Es importante tener en cuenta que todos los bebés se desarrollan a distintos tiempos y alcanzan su maduración neurológica en diferentes tiempos. Hacer estas actividades es una excelente manera de prestar atención al desarrollo de tu bebé y es una oportunidad para detectar a temprana edad alguna falencia o dificultad que tu bebé pueda tener durante su desarrollo. Y así de esta manera tomar nota y dejarle saber a tu pediatra y poder establecer qué puedes hacer para ayudarle a tu bebé en cualquier cosa que él esté necesitando. Esta es una de las actividades que los bebés más disfrutan y es estar libres, desnudos, sin ropa, sin pañal. Y es algo que puedes hacer todos los días antes del baño. Inmediatamente desnudas a tu bebé, él se activa, empieza a patalear, se ríe, juega, te sonríe, balbucea. Lo disfrutan mucho y muchas veces lo pasamos por alto, pero eso es algo que deberías hacer todos los días y también es una oportunidad para hacer otros tipos de actividades y ejercicios que van a ser de estímulo para tu bebé. Solo con el propósito de hacer este video es que he dejado el pañal. Quiero respetar la privacidad de mi bebé. Cuando vayas a hacer estas actividades, como tu bebé va a estar desnudo, cuida de que la temperatura ambiental de la habitación esté cómoda y también cuídalo de cualquier corriente de aire. Esta actividad es un juego, es una distracción, es un estímulo para tu bebé, pero también es una buena manera de repasar cómo va tu bebé en su desarrollo, de la visión, del tacto y de su oído. Con la ayuda de un juguete, llama la atención de tu bebé. Presta atención a cómo reacciona él al sonido, si lo está siguiendo con su mirada, cuando lo mueves de un lado al otro o si está intentando agarrarlo, alcanzarlo. Cualquier cosa que notes que no está bien con tu bebé, toma nota y consúltalo con tu pediatra en la siguiente cita de tu bebé. Descansa el cuerpo de tu bebé, ayudándolo a que esté en posición de lado por unos minutos y puedes mostrarle el juguete, ponérselo de un lado y ayudarle a mover su cuerpo en dirección al juguete. Si el hombro donde se reposa el cuerpo está muy hacia atrás, acomódalo. Trata de que esta posición sea cómoda para tu bebé. Esto es algo que aprendí y leí de los libros de enfermería de mi mamá. El aplaudir es una buena manera de mirar cómo están los reflejos de tu bebé. El reflejo que debes notar con esta actividad con tu bebé es el parpadeo, el cerrar los ojos cada vez que se aplaude. Con la ayuda de la cobijita donde ponía a descansar a Luquitas, le mostraba a él cómo podía voltearse o rodar hasta llegar a la posición boca abajo. Esta es una posición que no solamente es importante para tu bebé para que él descanse del cuerpo y no siempre esté en posición boca arriba, sino que también lo vas a ayudar a fortalecer los músculos del cuello, hombros y el sostenimiento de la cabeza para que se haga más fuerte cuando llegue el momento del gateo. Una vez tu bebé ha reposado por unos pocos minutos en posición boca abajo, regrésalo a la posición boca arriba, pero no lo levantes. Ayúdale a que él se voltee solito, acomodando su hombro para que así él aprenda el movimiento y no se lastime. Esto es algo que mi esposo y yo hemos disfrutado muchísimo y es el copiar cualquier sonido de nuestro bebé, sea tos, risa o cualquier balbuceo. Este es un excelente estímulo de lenguaje o comunicación. Además, los bebés lo encuentran súper divertido. Los móviles es algo que los bebés disfrutan muchísimo. Los de nivel comercial creo que solamente cumplen el propósito de ser decorativos. Yo te invito a que crees el móvil de tu bebé en casa. Te puede salir gratis porque puedes reciclar cosas que ya tienes en tu hogar y además va a ser más versátil porque conforme tu bebé va creciendo y su interés cambia, puedes ir transformando el móvil. Durante las primeras semanas de un bebé recién nacido, su visión aún no es muy definida. Es por eso que algunos profesionales recomiendan hacer móviles en colores oscuros y claros, blanco, gris y negro. Luego lo vas a ir transformando a algo que sea más llamativo, como lo podrían ser luces, sonidos y cosas que brillen mucho porque después de los dos meses los bebés sienten una atracción hacia la luz, lámparas, ventanas y espejos. Y poco a poco lo sigues transformando de manera que encuentres cosas que tienes en casa para hacer que el móvil sea llamativo para tu bebé y también estimularlo en diferentes maneras. Como en sonidos puedes agregar cascabeles teniendo en cuenta que los debes sujetar muy bien para que después no se vayan a caer y tal vez tu bebé los vaya a llevar a la boca. Yo utilicé muchas cintas porque esto ayuda a la motricidad fina, porque tu bebé va a estar tratando de agarrar estas cinticas y debes tener cuidado también porque como son muy largas tu bebé se puede enredar en ellas. Yo siempre utilicé el móvil con Lucas cuando estaba bajo mi vigilancia. El resto del tiempo el móvil no estaba ni en su cuna o no estaba cerca a su alcance. El móvil también lo hice de manera que lo pudiera poner y quitar, así que lo transportaba a diferentes espacios de mi casa y así Lucas podía jugar con él, no solamente en la cuna sino también en su silla o cuando teníamos momentos de fuego en el suelo. Las tiritas, las tiritas, las tiritas de Luquitas del móvil, el móvil, el móvil de Luquitas. Ahí vamos, uno, dos y tres. ¿Dónde está Lucas? ¿Dónde está Lucas? Jugar a las escondidas significa un momento largo de distracción porque lo repites y lo repites y entre más lo hacen los bebés más los gustan y más lo quieren hacer. Es bueno jugar a las escondidillas cuando te esconden detrás de una puerta o una pared, pero esta me gusta mucho porque hay una interacción con tu bebé y también le estás ayudando a dar como un estímulo al racionamiento, es decir, cuando le tiras esto a la cabeza a tu bebé, inmediatamente él está entendiendo que se lo tiene que quitar de la cabeza y que lo va a soltar para que la mamá nuevamente lo coja y vuelva el proceso de tirárselo en la cabeza. Entonces es repetitivo y él va entendiendo cómo es que es la dinámica del juego. Algo muy bueno para estímulo para tus bebés en comprensión y te sugiero que utilices una prenda muy ligera, pequeña, que sea fácil de manipular por tu bebé y disfruta de sus carcajadas. Considero que es muy importante dejar que los bebés hacien su curiosidad en todos los sentidos, del tacto, del oído, de la visión, del olor, sabor, etc. Es bueno que dejes que tu bebé coma cositas solo, pero ten en cuenta que tienes que utilizar cosas que sean muy pequeñas y fáciles de digerir para evitar que tu bebé tal vez se ahogue. Yo utilizaba mucho banano, los arándalos cortados por la mitad, también le daba arroz cocido y le gustaba mucho y también le permitía jugar solo bajo supervisión con el arroz crudo. Esto es muy bueno para el estímulo del tacto. Si tu bebé es de los bebés que es muy activo en el sentido de ponerse todo el tiempo cosas en la boca, te sugiero que cuando vayas a hacer esta actividad con tu bebé le dejes que esté chupando su chupa o entretenedor. Así él se distrae chupando su entretenedor y no va a sentir la necesidad de llevarse estas cosas a la boca. El desastre, después para limpiar es harto, pero vale la pena. Aquí Loquita se está jugando con la combinación de una maicena y agua. Es más maicena que agua. Cuando no la tocas, ella está como en una textura sólida o semisólida y luego de que tratas de agarrarla y ponerla en tu mano, ella como que se derrite por el medio de los dedos. Es una experiencia bien chévere, incluso para los niños más grandes. Y lo bueno de esto es que es algo que es económico, no es tóxico y súper fácil de limpiar. Hacer montañas con almohadas es una buena idea para la etapa del gateo o cuando tu bebé empieza a caminar. A ellos les encanta subir, bajar, pasar obstáculos y lo quieren repetir una y otra vez. Haz de esta actividad algo seguro, aleja los muebles, cubre el suelo con cobijas para crear una superficie acolchonada. Invita a tu bebé a escalar la montaña utilizando un juguete para llamar su atención y con el tiempo y a medida que tu bebé crece puedes crear o incorporar otras ideas como túneles, obstáculos, etc. Permite que tu bebé sacie la curiosidad. Esto es muy importante para su desarrollo. Verás como poco a poco él va adquiriendo experiencia. Es importante fijar limitaciones para evitar cualquier accidente pero también es importante no abusar de las prohibiciones, tener un balance. Y recuerda que tu bebé tiene necesidad de descubrir y de saber. Espero te haya gustado este video y te hayas llenado de ideas para disfrutar de tu bebé durante el primer año. Te quiero invitar a que te suscribas para que así estés a la actualidad en todas las cositas que quiero compartir contigo semanalmente. Te espero por mis redes sociales donde puedes también dejar tus sugerencias o comentarios o cualquier inquietud que tengas y será hasta el próximo video. ¡Chao! Fresco, natural y orgánico Es Pink Tomato Belleza natural ¡Gracias por ver el video!